Arrancó el partido en Doha. En FM de la Bahía, comienza el partido. Relata, Nicolás Fernández. Guti Romero con un cambio de frente de la pelota, viene para Di María. Atención, en la primera que ataca el equipo argentino por la banda derecha. Engancha Fideo, el toque al medio, ahí está, intenta Lautaro, no puede rematar. Messi tiró, tapó el arquero, tapó el arquero. La primera clara para el equipo argentino, no pudo rematar Lautaro. Le quedó el rebote a Lionel, el número 10 remató de primera con la cara interna del pie izquierdo. La pelota se metía bien pegadita al parante diesto de Al-Owais, el arquero de Arabia Saudita. La sacó muy bien con su mano derecha, la primera clara del juego fue para Argentina. Nueve minutos del primer tiempo, concentrado Lionel. Le va a pegar Messi, atención, le va a pegar Messi, le va a pegar el soberano, el número 10, el capitán argentino. Va Messi, tiró, gol, 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 argentino Messi, argentino Lionel. La soltó como una lágrima, como decía Víctor Hugo. La pelota mansita con mucha categoría, al palo derecho del arquero Al-Owais, que se tiró al otro parante. Marca el primer gol, el equipo argentino se pone arriba la escaloneta. Antes del minuto 10 del primer tiempo, otra vez el soberano, otra vez el mejor del mundo, otra vez el único jugador que tiene hinchas propios, porque todos somos del equipo donde juega el 10. Los cataríes, los ecuatorianos, los italianos que no juegan, hasta varios brasileños quieren que salga campeón. Argentina por vos, Lionel, porque sos más que un gran futbolista argentino, sos patrimonio del fútbol mundial. Messi de penal, 10 minutos del primer tiempo. Llegó el primer grito sagrado en la Copa del Mundo. Argentina, 1, Arabia Saudita, 0. Saliendo con Leandro Paredes, allí va Paredes, la abre por la banda izquierda ahora para Otamendi, Otamendi para Tagliafico. Se muestra Papu Gómez, engancha a Tagliafico al medio. Allí va saliendo Papu Gómez, un buen pelotazo. Muy bueno para Messi, habilitado, sí, está habilitado, se viene el segundo, se viene el segundo. ¡Gol! 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 ¡Gol offside! No te puedo creer, no te puedo creer, lo anulan por offside. Demasiado solo picó Leónel, ¿no? Era un pase fantástico de Papu Gómez. Va la pelota por arriba, termina sacando con golpes de cabeza el jugador Molina, el pase filtrado. Ahí está, Balautaro, Balautaro. ¡La pinchó! ¡Gol! 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 No, cobró offside. Levantó al final, no, es increíble. No, es increíble, aparte la G... ¡Cobró offside! A ver, se viene la réplica ahora con el número 9, el remate. ¡Gol! Darabia Saudita. El número 11, Algeri, que picaba justamente con el número 9, Alvira Khan. Definió de zurda en el primer remate certero al arco. Darabia Saudita en todo el partido. Algeri. El número 11, que reza, que implora, que ves al verde césped del estadio Lusail. Definió cruzado de zurda. Atención, los fantasmas de Rusia 2018 en el primer partido con Islandia. Un buen paso al vacío, primero controló Alvira Khan. Le quedó al yeri, remató de zurda, no llegó Dibu Martínez. Y empata Arabia Saudita a los 3 minutos del segundo tiempo. Arabia Saudita 1, Argentina 1. Centro de Abdulhamid, terminan sacando el remate. Y la termina sacando con golpe de cabeza a Kuti Romero. La sacó Kuti Romero. Después intenta Aldahuasari. Intenta Aldahuasari. El remate. ¡Golazo! ¡Golazo de Arabia Saudita! No salimos del asombro. Un remate fantástico del 10. Era el que conocíamos en la previa. El jugador distinto, el jugador diferente. Tremendo gol del número 10, Aldahuasari. Perdido Argentina en la cancha. 2 a 1. Viene el centro de Messi por arriba. Termina sacando el fondo de Arabia Saudita. Depol. Otra vez la apertura para Lionel. Allí va Messi. Otra vez para Depol. Va Depol. La pincha al área. Viene el centro para Otamendi. La manda al medio. ¡Ahí está! El doble rebote. No se puede creer lo que saca el arquero. No se puede creer porque remata un jugador argentino y le pega a un compañero. Igual el desvío no confunde al arquero All Always. El busca pie. ¡Ah! Increíble. El doble rebote. No puede en segunda instancia Tagliafico. Y la termina sacando el arquero nuevamente al córner. No upside, ¿no? Hay tiro de esquina otra vez para el equipo argentino, Gerardo. Va saliendo Lisandro. Lisandro para el jugador Otamendi. Otamendi abriendo por la banda derecha para Depol. Avanza Depol. Pasó la mitad de la cancha con pelota dominada. Sigue Depol abriendo por aquel sector para el jugador Molina. Viene el centro de Molina. Cruza todo el área. Y no llegaba el arquero tampoco. El jugador argentino era Julián Álvarez, el que apareció por el segundo palo. Acuña con el centro por bajo. Le queda la pelota a Lionel. Va Lionel. Apertura por la banda derecha. Atención. Alguien que le pega el arco. Di María. Y en dos tiempos. En dos tiempos. Vamos el arquero de Arabia Saudita. Low Ways. Se queda con esa pelota. Fue clara esta para Argentina. Gerardo. El rebote le queda a Molina. Viene para Depol. Avanza Depol. Otra vez para Di María. Le pasa Molina por delante. La tiene Di María. Tiralo Di María por favor. Atrás para Depol. La pide Enzo Fernández. El cambio de frente de Depol es corto. Ganaba Abdul Hamid. Finalmente le queda a Acuña. Jugando atrás la pelota para Molina. Allí va Molina. Molina descarga la pelota para Depol. Va Depol. La pinchó Depol para Di María. Allí va Di María. Viene el centro. Viene el centro para Messi. De cabeza. Y tapó el arquero sin dar rebote. Al Always. Tapó sin dar rebote el arquero número 21. Darabia Saudita. Las manos mágicas del equipo asiático. El cabezazo de Messi. Fue buena esta jugada de Argentina. La llevaron con paciencia. Le va a pegar a Acuña. Viene el centro por arriba. Y la terminan sacando. El rebote para Depol. La pide Julián. Finalmente va para el huevo. Allí va Acuña. De primera para Julián. Tira el centro de Zurda por bajo. Sacan con golpe de cabeza. Y Alda Guasari. El 10 al córner. Tiro de esquina. Sector izquierdo. Es para Argentina. Y ahora firmamos el empate a esta altura. A esta altura sí. A esta altura vale oro. El empate va al huevo Acuña. Va a venir el centro de Acuña. Le pega por arriba. Intentaba Otamendi. La terminan sacando. Va Lionel. Y finalmente el rebote. Le queda prácticamente a la mitad de la cancha Molina. Abriendo con golpe de cabeza la pelota por la banda izquierda. Va a venir el centro muy pasado para Julián de cabeza. ¡Ay! La sacó el arquero. La sacó el arquero muy seguro. A lo largo de toda la tarde. Obviamente el gol de Argentina fue de penal. Después ha respondido bien principalmente en el segundo tiempo. Y en esa primera de Argentina en el arranque del partido que le tapó a Messi. Cabezazo de Julián. El arquero sin dar rebote, Gerardo. Marca la defensa de Arabia. Lo va a terminar el árbitro. Le va a quedar la pelota a Lisandro Martínez. Jugando atrás para Dibu Martínez. Se abre por la banda izquierda a Enzo. Va la pelota para Enzo Fernández. Mete la laria, por favor. Allí va Enzo Fernández. La apertura para Lisandro. Lisandro la tiene que meter. Y termina el partido, señores. Ha terminado el partido en el Estadio Lusail. Uno de los grandes batacallos en la historia de los Mundiales. Este triunfo de Arabia Saudita en el debut argentino. 2 a 1. Ganó el equipo del francés Renard. Y arranca con el pie derecho. Para sorpresa del mundo futbolero en este grupo C. 2 a 1. La victoria de Arabia Saudita. Final del partido en Doha. Final del partido. Lo escuchaste. Por FM de la Bahía. 91.5